¡Sale, bro! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Oye, oye, oye! ¡Todo bien no te vayas! ¡Présanos tu balón! ¿Mi balón? Sí, es que si no ya no vamos a poder jugar. Es que... ¿Lo van a ponchar? No, te prometo que no, no le hacemos nada. ¡Ándale! Es que... ¡Lo van a volar! No, no, no. Es más, ahí tengo otro en mi casa. Si le pasa algo, ahí te lo llevo. Ok. Pero lo cuidan mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo prometemos. Me costó carísimo. Te lo pagamos, completito. Ay, ¿cuál pagar? Si la otra vez según me ibas a pagar el chesco que te gané y nunca me lo has pagado. Pero ahora sí ya tengo, me acaban de dar mi tanda. Bueno, solo por la tanda, ¿eh? Eso. ¡Yeah! Tres días después. ¡Hey, bro! ¡Hey, bro! ¡Oye, oye, oye! Mira, aquí tengo tu balón que nos prestaste la otra vez. ¿Balón? ¡Ay, que les presté! No, ya lo daba por perdido. No, muchas gracias. Y mira, ¿te acuerdas que tenía otro? Mira, aquí está. Ten. Gracias, amigo. Oye, qué chido, ¿eh? No, les voy a prestar más balones seguido. Por cierto, me dijeron que también le vas al Barcelona, ¿verdad? Claro, sí, de la liga española. Mira, mira, mira. Tengo esta para ti. ¿La nueva? La nueva del Barça, papá. Oye, papá, no manches. Y de tu talla. Qué chido, ¿eh? Muchas gracias. Así estoy bien, ya. De hecho, oye, me dijeron que calzas como del 7, ¿no? Del 7, exactamente. Mira, mira, mira. Conseguí estos para ti. Los nuevos. Para que juegues en las retas. Oye, no manches. Estoy sin palabras, ¿eh? Tres y veintiocho de la madrugada. Sí, como si estas cosas pasaran. POR la madrugada. A la esperanza. A la esperanza.